¡Hola! En este video te voy a enseñar a hacer estas tarjetas en forma de acordeón. Son muy fáciles y lo único que vas a necesitar va a hacer. Hojas iris de los colores que prefieras, cartulina, también del color que prefieras, lápiz, regla, te recomiendo que sea una escuadra, tijeras, resistol o cinta doble cara, cúter o exacto. Lo primero que vas a hacer va a hacer un cuadrado de una de las hojas iris, de 15 cm x 15 cm, aunque tú lo puedes hacer del tamaño que prefieras, más grande o más chico, la idea es que sea un cuadrado. Después lo vas a recortar. Vas a hacer esto mismo con las otras dos hojas, es decir, tienes que tener 3 cuadrados grandes. Lo siguiente va a ser doblarlos. Vas a colocar tu cuadrado volviendo de frente hacia ti y vas a doblarlo horizontalmente y luego verticalmente, de manera que te quede una cruz con los dos dobles desechos. Después vas a tomar la esquina inferior derecha y la llevarás a la esquina superior izquierda para formar un doblez en diagonal, y es así como te tiene que quedar. Si no me entendiste te explico otra vez. Vas a doblar verticalmente tu cuadro y vas a formar un rectángulo, luego vas a doblar horizontalmente y vas a formar otro rectángulo, y finalmente vas a doblarlo diagonalmente para formar un triángulo. Esto mismo vas a hacer con tus 3 hojitas. Lo siguiente va a ser acomodarlas como rombos para pegarlos, una encima de otra, por los cuadros que se forman que están lisos. Ahora viene la parte rara, doblarlo. Tienes que doblarlo formando un cuadro. El primer color va a doblarse hacia adentro, el segundo hacia afuera y el tercero hacia adentro. Espero que me entiendan. Lo siguiente va a ser la decoración. Vas a buscar imágenes en internet de lo que prefieras. Yo en este caso lo hice de superhéroes. Y lo vas a pasar a una hoja o lo vas a imprimir. Y de ahí lo vas a copiar en una hoja del color que debe ser. La mía es roja, por ejemplo. Y para hacer el logo de Superman también lo copia amarillo para la letra S. Y después recorté los detalles internos de la hoja roja, con un cúter con mucho cuidado. Y lo pegué sobre la hojita amarilla. Después de una cartulina recorté dos cuadrados de 9 cm por 9 cm. Y otros dos de 8 cm por 8 cm de otra cartulina. Les repito, las medidas son opcionales. Las pegué de esta manera y sobre estas pegué el logo. Y esta tapa la pegué al acordeoncito de hojas iris. ¡Suscríbete al canal! A mi me quedo medio nefasto porque estaba haciendo lo de lejitos y estoy super ciega Aparte soy bien somench cuando hago manualidades Pero a ustedes les va a quedar bien bonito Espero que les haya gustado este video Si les gusto no olviden dejarme manita arriba y suscribirse Si tienen alguna duda déjenmela saber en sus comentarios y yo con mucho gusto les responderé Nos vemos la próxima Bye I am safe and sound